de Mexicali a San Felipe a inicios de semana, es decir, luego de que el sábado asesinara a la pequeña Lisbeth. En ese sentido, fueron agentes ministeriales los que se acudieron precisamente allá al puerto de San Felipe con la intención de detenerlo, en lo cual se llevó a cabo en la noche del viernes, la madrugada del sábado. Él fue trasladado a la comandancia policíaca y la mañana de este sábado, tal y como podemos observar en las imágenes, fue trasladado a lo que son los separos del Cerezo en lo que continúa la investigación. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Se estaría determinando una audiencia ante el juzgado penal, aquí ubicado en alguna de las salas del nuevo sistema de justicia penal. Eso se llevará a cabo entre el sábado por la tarde, domingo por la mañana, muy probablemente con la intención de que explique públicamente acerca de lo que sucedió con la pequeña Janet Lisbeth. De esta manera, se le ha dado cobertura por parte de Canal 66, pero por supuesto que estaremos muy atentos del desarrollo de las audiencias que se lleven a cabo con intención de que se esclarezca exactamente qué fue lo que sucedió. De acuerdo a lo preliminar, la niña se establece que pudo haber sido asesinada el mismo sábado por la media tarde de ese fin de semana, y posteriormente el individuo habría huido entre lunes y martes. Así es que ahí está la información y por supuesto que nosotros les estaremos entregando más detalles acerca de lo que fue las declaraciones del subprocurador contra la delincuencia organizada, José María Morales, y también lo que se lleva a cabo en la misa. La una de la tarde, la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe se llevará a cabo en la misa de cuerpo presente, en donde estarán familiares, vecinos y amigos de la pequeña Janet Lisbeth para darle su último adiós. De ese interés, en punto de las tres de la tarde, en nuestros noticieros sabatinos. ¡Gracias!